La juventud ya no venía para el campo, ¿eh? También mucho. Los hijos de patrones, parientes, muchachos ya se quedaban en el campo. Ahora no, ya no se quedan. Ya en el campo, ya no, por aquí hay gente ya vieja, ¿verdad? Muchas personas no les gusta hacer eso. Es sacrificado, aparte es muy sacrificado, aparte que levantar temprano y hacer bastante en el campo. Esto puedo jugar hasta la noche. 3 de la mañana, puedo jugar a la noche. El primer año difícil fue cuando estabas aprendiendo, ¿eh? Tengo que parecer una puta vida humana también. Llegar en la estancia y te traten con él, tratar cualquier pendejo. No servir para nada, ¿eh? Eso es lo que partimos para aprender. El ejemplo de un día, carné un día saliste y no lo pillaste, tenía que volver a salir el otro día. Pues si yo dejo que él yo mande, aunque no me pagaba la muerte, pues si me pagaba mejor, igual tú que prende los años, pues ahí se metí en toja. No. 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 Gracias por ver el video.